¡Vamos! ¡Se muere la fiesta! ¡Portabuelos! ¡Se muere los portabuelos! ¡Se muere los portabuelos! ¡Se muere los portabuelos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quinto! ¡Hinchas! ¡De gran miembro de Ponciano! ¡Vivan este momento! ¡La noche blanca! ¡La noche más hermosa de todo el año! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, Marta Blanca! ¡Vamos, Divasabuelos! ¡Vamos, Treionas! ¡Vamos, Marcos! ¡Sweets!